El día mundial de la lucha contra el SIDA Mañana 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Desde 1997 cada año mueren en promedio 4.600 mexicanos por esta condición. Este número no ha cambiado de manera importante durante los últimos 20 años. Aunque se encuentra entre las 20 primeras causas de muerte por enfermedad, el número de personas que pierden la vida por SIDA es 22 veces menor al registrado por diabetes. ¡Gracias!